¿Por qué, Miranda? ¿Por qué tuvieron que hacer así las cosas? Yo te amé desde niño. Pude darte todo. No. Tú no sabes amar. Solo sabes producir dolor. Por ti habría dado la vida. Pero tenía que parecer a Alejandro, ¿verdad? Ese maldito desgraciado que te enamoró con su dinero. Y sus frases hechas. Yo te ofrecí a un mundo diferente. Libre. Si no te duras. Gracias. Pero no me interesa. Vete. Si de verdad algo sientes por mí, vete en este momento que estoy esperando a un cliente. ¿Sabes? Me voy a ir. ¿Sabes? Pero es la última vez que nos vemos. La última. ¿Qué? ¿Qué es? Si no eres tuya, entiéndolo. No vas a salvar a nadie. No entiendes de nadie. No vas a salvar a 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 nadie. Perdóname, Miranda. Por lo que más quieras. Perdóname. Pero es que no puede ser de otro. Perdóname.